Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Estoy contento, Jill. ¿Y tú? Estoy cansado, pero también estoy contento. Ah, claro. ¿Dónde? Jill, ¿de dónde eres? Yo soy de Baltimore. ¿Y tú? Ah, yo soy de Oahu. Muy bien. ¿Y qué equipo de fútbol americano es tu favorito? Oh, mi equipo de fútbol americano favorito es Seahawks de Seattle. ¿Y tú? Mi equipo favorito son los Ravens de Baltimore. Es el mejor equipo del mundo. Excelente, excelente. ¿Cuántas hay personas en tu familia? En mi familia hay cuatro personas. Tengo un hermano mayor, mi papá y mi mamá. ¿Y cuántos hay en tu familia? Ah, en mi familia hay tres personas, mi madre y mi hermana mayor a mí. Ah, ¿y cómo se llama? Ah, mi madre se llama Noe. Tienes cincuenta y cinco. Mi hermana, Ulu, se llama Ulu. Tienes veintiocho. Ah, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Se llama tu familia? Y mi mamá se llama Susana y tiene cincuenta y dos años. Mi papá tiene cincuenta y ocho años y se llama Joe. Y mi hermano tiene veintiuno años y se llama Giovanni. Ah, ¿dónde trabaja tu madre? Ah, trabaja mi mamá con los viejos personas como esa cuidadora. ¿Y tú? Ah, mi mamá no tiene trabajo, pero mi papá trabaja al aeropuerto con los aviones. Ah, ¿dónde eres tu padre y madre? Mi mamá es de España y mi papá es de Nueva Jersey. ¿Y tu mamá? Ah, mi mamá es de Hawaii, pero él es de Los Ángeles. ¿Qué antes de tu padre y madre le gusta hacer? Ah, mi papá. Mi papá le gusta beber cerveza y mirar la televisión. Y mi mamá le gusta hacer videos en YouTube. Ah, y los videos son de cocinar. Ah, claro. Ah, y ¿y tú? ¿Tu mamá o mi madre le gusta comprar? Ah, y Corea. Ah, un plan serio, tío. Mucho gusto. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.